Ataca, Petrolera, el Icer que le fue a medio, quedaba y la cruzó para gol, goloso, 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 gol de Alianza, Petrolera, gol del panameño, y sobre el final, el primer triunfo para Alianza, Petrolera, ahí llegó el panameño y la metió, uno por cero, 43 de la final, y esa, y esa era la jugada, Juan Felipe, profesor Juan José Peláez. La única llegada de Alianza, Petrolera, en el segundo tiempo, termina en el fondo, y profesor Juan José Peláez, para mí una jugada...